Seis de la tarde con ocho minutos y fíjese que no nos dejamos de sorprender del cuarto informe de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto. Hizo un evento muy a su modo, seleccionó a un grupo de jóvenes, esto tengo entendido que lo hicieron a través de las redes sociales, preguntas de alguna manera inducidas a modo y bien controladas, pero lo sustancial. El cuarto informe de gobierno, ¿qué representa y qué represento? Bueno, mire, me he permitido el día de hoy buscar, y ya lo tenemos en la línea, al doctor en administración pública, el licenciado Luis Humberto Fernández Fuentes, senador por el Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Le voy a decir que él es el secretario de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Cultura, así como secretario de la Comisión de la Reforma del Estado. ¿Por qué a él? Nos interesa muchísimo que desde esta óptica, como secretario de las Mesas Directivas y como senador de la República de esta gran Ciudad de México, nos pueda dar su opinión del cuarto informe de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto con todo lo que estuvo alrededor. Imagínese la visita de Donald Trump como un distractor, digo yo, para que no nos enteremos de fondo de lo que hay en este cuarto informe de gobierno. Por eso hay que recurrir tanto a los senadores como a los diputados, que son los representantes del pueblo, como para que nos digan qué fue lo que vieron y qué fue lo que percibieron. Señor doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo y sabes que siempre con mucho gusto de participar contigo en tu programa. Preocupados porque no entendimos la jugada de ayer. Nos presentan a un invitado no bien recibido, tanto por el Senado de la República, ni por la Cámara de Diputados, ni la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni por el pueblo mexicano. Repudiado este señor Real Trump. Y sin embargo, es el mismo día en que el presidente de la República, a través de su secretario de Gobernación, presenta el informe de la Administración Pública Federal y un evento muy a modo, diría yo, para poder conversar con los jóvenes. ¿Qué opinión le merece al senador Luis Humberto Fernández Fuentes todo lo que sucedió el día de ayer? Como lo señalas, es un reflejo de la catástrofe nacional que estamos viviendo. Son como tres temas, así que vamos, si me permites, los separamos para mayor claridad de nosotros y del auditorio. Mira, yo empezaría ahorita con el tema del informe. La situación está tan grave, quedó al gobierno otra que apropiarse los pequeños éxitos de los mexicanos. Si tú ves los spots, ya como no hay nada que decir, no hay ni... Sí, nos sale a decir el presidente de la República que las políticas públicas, pues las fija él, ¿no? Pero que los logros los realizan cada uno de los mexicanos. Incluso en las... Creo que perdimos la comunicación. Señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes, ¿me escuchas? Sí, te escucho con claridad, ¿tú me escuchas? Sí, perfectamente. Es que tuvimos un lapsus, dirían, de comunicación. No, 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 pienses que es descortesía o que tu auditorio piensa que es descortesía, pero vamos aquí en carretera. Lo entendemos muy bien y te agradezco infinitamente porque sé que vas en carretera, el que nos hayas tomado la llamada, pero también sentimos que es de gran relevancia el que nos hagas los comentarios al respecto. Ah, no, yo te lo agradezco mucho. Entonces, como te comentaba, es un acto que no es restricción de cuentas. Lo que vimos ayer con los jóvenes, primero habría que ver de la selección de los jóvenes. Yo crecí en la colonia Progreso Nacional, no me pareció ver ninguno cercano a los del barrio, a los de la colonia. Vi mucha población militar, no vi gente del pueblo. Entonces, lo que vi es un talk show, dicho sea el paso el peor talk show que he visto en toda la historia, sin ningún rendimiento de cuentas, sin ninguna explicación de la catástrofe que vive el país. Y finalmente, pues, te puedo decir que esto no es un informe, ni es un acto de rendición de cuentas, ni es un acto de comunicación. Es una comedia, una comedia mal llevada, por lo que toca al evento. Y esto se junta con otra gran tragedia, que es el drama de la estupidez de invitar a alguien que ha ofendido y ha agraviado a todos los mexicanos. Esto es una catástrofe y es un despropósito en tantos niveles que no sé ni por dónde empezar. Que además vino el señor a decírselo en su cara al presidente de México, no a Enrique Peña Nieto, sino al representante del Poder Ejecutivo y al que representa a los mexicanos. Nos vino a decir que efectivamente nos va a poner un muro allá en la frontera, ¿no? Así es, pues, ¿qué esperaban? Mira, es una catástrofe, es ridículo, porque, mira, cualquiera que sepa de historia, esto es muy parecido al caso de Chamberlain y Hitler, antes de la Segunda Guerra, que Chamberlain va a firmar un tratado de paz y a los 15 días Hitler invade Polonia. Era obvio que los iban a invadir, era obvio, sí, cuando invade Polonia, pero era obvio que iban a timar al presidente, que lo iban a engañar. ¿A poco él creyó que iba a llegar a desdecirse? Era una cosa de ingenuidez y de una estupidez proverbial. Yo te puedo decir, para sintetizar esto antes de seguir con los daños, que la estupidez y la mercadotecnia se quisieron disfrazar de estadistas, pero todos nos dimos cuenta que no eran estadistas, era únicamente la estupidez y la mercadotecnia. Eso es una catástrofe en tantos niveles. Nuestros aliados en Estados Unidos están muy molestos porque los recibieron. No solo la gente que está en campaña, las comunidades. ¿Tú no crees que esto ofenda? Tú tienes mucho trato con la comunidad de México en Estados Unidos. ¿Tú no crees que ofenda que el presidente de México reciba a quien los está calificando y nos está calificando? Ofendió a la embajada de Estados Unidos en México porque no siguió los cauces diplomáticos. Los mexicanos ofende a todos los mexicanos, no resuelve nada. Han dicho de manera muy torpe que vino a que le plantara cara. No, no vino a que le plantara cara. Y es tan absurdas las explicaciones. Decir que no fue más contundente por el desorden. Perdóname, pero el Estado Mayor tiene todo, pero jamás ha sido desordenado. Y no creo que podamos echarle la culpa al desorden, a la falta de carácter de tener una declaración en la cara del señor y decirle lo que opinamos los mexicanos. La verdad, como todos los mexicanos, se me hace degradante, insultante, pero además algo absolutamente estúpido. En el momento en que tienes la peor aceptación, desde que se levantan encuestas en México, hacer algo que sabes que va a agraviar a los mexicanos, ¿qué suponía? Que el señor le iba a aplaudir y que los mexicanos íbamos a decir qué bueno que invitaste a Trump. Es realmente una estupidez. Es absurdo. Por un lado y por el otro, el conflicto que ya se creó con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La misma embajadora de Estados Unidos aquí en México ha hecho patente el endurecimiento de las relaciones con el gobierno mexicano. Así es. Sí, porque finalmente… A ver, es tan desordenado esto. Recordarás que México en su doctrina de política exterior no reconoce gobiernos, sino estados. Recordarás que eso le valió la credibilidad y la funcionalidad y el prestigio de la diplomacia mexicana durante muchos años. En los últimos años se flexibilizó para reconocer gobiernos, cosa que está incorrecta, porque la doctrina es nada que señala reconocer estados. Ahora ya nos bajamos, ya nos abaratamos, ya no reconocemos estados ni gobiernos, ya reconocemos a alguien que nos insulta y que por el momento es un candidato, que tiene posibilidades y es innegable. Pero es una catástrofe a nivel diplomático, a nivel de prestigio, a nivel de gobierno, a nivel de credibilidad del gobierno. Por todos lados es una cuestión insensata. Sí, y además te voy a decir, señor senador, Luis Humberto Fernández Fuentes, que le dio carnita, ¿no? Para que en el evento de anoche, este señor real Donald Trump, se vanagloriada y que vino prácticamente a mentarle la madre a los mexicanos, a los pinos. Ahí en frente de su presidente, vine a decirle que efectivamente son unos mexicanos, por no decir otra cosa, ¿no? Esto no se previó, señor senador. Se va a llamar a cuentas a la secretaria de Relaciones Exteriores, que el día de ayer presentó su renuncia y no fue aceptada. Al secretario de Gobernación, Osorio Chong, que también presentó la renuncia por no estar de acuerdo con la invitación que se hizo a Donald Trump. Y sin embargo, tuvieron que estar ahí presentes y aguantarla. ¿Se les va a llamar para que expliquen qué fue lo que sucedió? Sí, mira, ya es parte de la agenda que tenemos para la primera sesión del martes, iniciar un debate de esto, porque México requiere una explicación. Y las explicaciones que hemos tenido son absurdas y no hacen ningún sentido. Yo en lo personal creo, sin que sea santo de mi devoción ninguno de ellos, pero no creo que ellos hayan participado, en este caso, la canciller y el... Pero al final de cuentas son los responsables de la cartera y tienen que dar explicación. Pero el titular es el presidente. Entonces, tenemos que llamarlos a cuentas a todos y el presidente tiene que dar una explicación, una explicación creíble de por qué hizo una cuestión tan insensata y tan peligrosa para el país. Los periódicos europeos lo describieron con mucha claridad. Decían, un presidente débil, con un pueblo enojado, recibieron a un Trump que salió exitoso. Eso nos describe en el mundo. Entonces, yo sí creo que debe haber un rendimiento de cuentas, tiene que haber una responsabilidad y consecuencias, y que nos digan quién fue el genio que propuso esta insensatez. Y además, ¿en qué caso? O sea, ¿dónde suponían que les alcanzaba para que Trump se les cuadrara? Si todas las inteligencias del planeta, todos los filósofos, todos los estudiosos han dicho quién es Trump y no ha cambiado un ápice de su rumbo, que es un acto de una suprema soberbia a pensar que ellos sí lo iban a hacer cambiar de opinión, no crees que realmente es una soberbia absurda pensar que les iba a alcanzar para hacerlo. Entonces, sí requerimos una explicación, una explicación puntual y creíble de por qué nos exponen como mexicanos a este ridículo, pero también a esta vulnerabilidad. Y además, a la grosería que vino a hacer de manera ya no figurada, sino real, este señor Trump, imagínate en el momento que le da la mano al señor presidente, con el tamaño de este hombre y la fuerza que tiene, hace el puño hacia abajo con la mano del presidente y lo hace que se incline ante él. Esto fue captado en muchísimas gráficas, en muchísimas fotografías y no sólo se piensa de mala leche, sino de algo preconcebido como para hacer mal y hacer ver mal al señor presidente Enrique Peña Nieto. Qué bueno que lo vea, esto es un acto preconcebido de todas formas. Y que además se preveía que viniera a ser grosería de ese tamaño. Yo no me explico cómo es posible que en mentes tan pequeñas en sus asesores de presidencia de la República no haya pasado un ápice para prever ese tipo de situación que iba a poner en mal a los mexicanos, no sólo a Enrique Peña Nieto, sino al presidente de la República. Así es, mira, esta es una cuestión que Trump la tenía calculada. El fin de semana estaba leyendo un libro de Dick Morris, que ahora que era el asesor de los Clinton y ahora es asesor de Trump. Y habla precisamente del incidente que tuvo con Fox hace cerca de un año. Entonces, en el libro dice que seguramente, en algún momento, esto fue hace casi un año, Trump se iba a reunir con Fox o con alguno de los líderes mexicanos y después de toda la serie de los agravios, los iba a obligar a tener una actitud funcional hacia él. Esto ya está escrito desde hace un año y acabó haciendo nada más que no fue Fox, fue Peña. Entonces, es gravísimo, es gravísimo por todos los niveles y la verdad es que el presidente está obligado a dar una explicación honesta, sensata, pero también hay que tener claro que el presidente no se puede estar disculpando ya cada 15 días. Y ya tenemos que poner en tela sobre la mesa que el presidente tiene las posibilidades de conducir al país de manera sensata. Pero ya dejó la fehaciente prueba de que el presidente, y no voy a hablar del presidente de México, sino de Enrique Peña Nieto, sí se disculpa, porque ya lo ha hecho en anterior ocasión. Y tomando el otro carril, ya vimos el de la visita indeseable que llegó a Los Pinos. La entrega del informe de gobierno, ¿qué opinión te merece? Porque no quedan muy claros los números, ¿no? Nos dicen que el país va bien, que hay posibilidades de repunte y ya nos salieron en Estados Unidos con que la venta de automóviles o la demanda automotriz se va también en picada, algo que va a representar un golpe durísimo en la economía mexicana, porque es también la segunda fuente de ingresos de los mexicanos, ¿no? La exportación de vehículos. Es que es un tema bien importante y no lo hemos reflexionado como país al nivel que se tiene que dar. Estamos viviendo un momento de gran cambio en el mundo. Ahorita presento en San Francisco la cumbre de Singularity, que es una cumbre de innovación global, en la cual, de los datos que nos compartieron, son muy impresionantes. Hoy, por primera vez en la historia, hay más empleos en la industria de la energía solar que en la industria petrolera en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que todo el cambio de la energía ya lo estamos viendo. ¿Te acuerdas que hace tres o cuatro años decíamos que el petróleo iba a bajar de precio por el crecimiento de las energías limpias? Y todo el mundo pensaba que era un acto de ciencia ficción. Ahora, hay que advertir que estamos viviendo un cambio de dimensiones mayores. Estamos cambiando de vehículos de... ¿De combustión interna a gasolina? ...a vehículos con energía eléctrica de diferentes fuentes, puede ser celdas o desde los diferentes mecanismos que hay. El punto es que es previsible, ya es un escenario real para antes de que acabe la década, de que haya un incremento muy importante en los vehículos eléctricos y, por lo tanto, un decremento en el vehículo de combustión interna. Y otro gran cambio en la industria, que lo estuvimos también viendo, con la presencia de Uber hay que ver cosas que ya están aquí. Uber, hoy por hoy, es una empresa más grande que General Motors en cuanto a facturación y cobertura. Entonces, la tendencia del mundo en los próximos años va a ser a no comprar carros, sino a comprar viajes. ¿Por qué? Porque si tú divides... Si tú pagaras el costo de tu carro en viajes, si tuvieras la disponibilidad y la calidad, te sale muchísimo más cómodo estar pagando los viajes si se te garantiza la disponibilidad, hora y calidad. ¿Qué significa? Que la industria automotriz va a cambiar de manera radical. Pero nosotros seguimos discutiendo cosas que no están dando una direccionalidad al país. Ahorita debíamos de estar platicando, no sólo de las culpas del gobierno y esto, que sí es muy importante, pero también a dónde vamos a orientar al país para compensar los empleos que muy probablemente se pierdan cuando nos alcance este cambio tecnológico, de la misma forma que nos alcanzó lo del petróleo. No te estoy hablando de ciencia ficción, te estoy hablando de tendencias que ya están claras. Entonces, en el deber de decir que está todo muy bien, que hay cosas que no se cuentan pero que son muy buenas, creo que más nos valiera como país reconocer las circunstancias y plantear una ruta que no hay alguien que le esté proponiendo. Es decir, este es el camino para modernizarnos, este es el camino para actualizarnos con la economía, con lo que se está generando en el mundo, y esto es lo que nos va a sacar de este bache económico y sobre todo de esta bancarrota moral que tiene el gobierno. Pero no estamos en eso, estamos, pareciera, no sé si viste los discursos de ayer de la instalación del Congreso, de que hablamos de dos mexicanos diferentes. Nosotros hablamos de una crisis y una bancarrota moral, y el gobierno y sus porristas nos hablan de un México que no vemos por ningún lado, ¿no? Sí, que no lo estamos viviendo los mexicanos. Pues desafortunadamente, como aquella película, cuando el vecino nos alcance, nos alcanza la guillotina y el tiempo vuela, señor senador. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienen en la agenda en el Senado de la República, por un lado, y por el otro lado, la agenda que tú traes en lo personal. Así es, sí, pues cuando tú me digas, tú sabes que siempre es un gustazo estar contigo. Sí, me gustaría mucho que pudiéramos ver en estas próximas semanas la disponibilidad que tengas para venir a platicar con nuestra audiencia y ahondar más en los temas que sin lugar a dudas son de vital importancia. Ya sabes que estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es doctor en administración pública y tiene los temas estos que nos interesan a los mexicanos a flor de piel. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a pesos y centavos.